Porque cuando hice la telenovela con Lucero, ¿La de las dos de amor? Las dos de amor, que la conocí, o sea, la conocí literal con un barro de este tamaño, güey, ¿no? Así te cogió un nobito, pero me lo tapé. Que me puse algo para quemarlo, y entonces lo único que se veía era como si trajera roña aquí al lado del labio, güey. Y el maestro Corcega, que ya me querían todos, ya era yo consentido de la producción de Carla, así de, ya llegó Lucero, vamos a hacerle escena juntos donde le vas a dar un beso. Y yo, su puta madre, güey, que la gente te quiero a Lucerito. Con el grano, ¿no? Entonces, este, el grano gigante, güey. Era como, no, no, puso espantosa. Y entonces Lucero me dice, ¡Ah, yo te quería conocer! Mi hermano vio tu película del Callejón de los Milagros. ¿Y tú te conoces? A mí, Juan, no, al grano. Al grano, güey. No, 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 no. Cuando ella estaba hablando conmigo, yo estaba así. ¿No? Y como, ¡ah, qué padre! Entonces, cuando dice el maestro Corcega, siéntense, este, van a aparecer atrás del sillón los dos y los vamos a tomar con la cámara. Y entonces le digo, ¿te puedo decir algo? Es que traigo un grano y me da mucho pena que le conoce así. No, mami. Lucero tan hermoso me dice, ¡Ay, a mí no me interesa, no pasa nada! Y yo, no, es que la neta, no, no vayas a pensar que es roña, ¿no? ¡Guau! Así fueron las anécdotas con Carla. Oye, esa telenovela fue exitosisísima. Ahí... No, hombre, me cortaban el pelo en la calle, carajo. Eso te decía, o sea, ahí ya la fama era... Porque además, algo que te quiero preguntar ahorita, y que ahorita más adelante te lo quiero preguntar, pero es, o sea, tú sí eres de las pocas personas que pudo hacer cine y televisión, telenovelas simultáneamente. Eso sí es muy cañón, porque todo el mundo, eran dos mundos, y unos odiaban a otros, bueno, el cine odiaba a la tele, pero tú sí hacías las dos. Pero a ver, en ese momento fue muchísimo, así fue el teatro. Pero, este, eras famosísima, no? Sí eres famosísima, pero ahí... No, no, no. Era el rollo de la telenovela del principio del chavito nuevo, pero ya muy famoso. Ahora tienes toda una carrera, o sea, pero en ese momento era... Esa ha sido la parte más famosa de mi vida. Ese y Te sigo amando. Las dos telenovelas que hice con Carla Estrada, en donde, bueno, cuando hice Te sigo amando, yo estaba preparando con el maestro Luis de Tavira, uno de mis sueños, trabajar con él como director. Este, yo estaba trabajando en El Caballero de Olmedo, una obra de López de Vega del siglo XVII, o XVI, no me acuerdo. El chiste es que para no hacerte cuento largo, yo iba a la plaza de toros porque yo iba a ser un torero, y yo odiaba las plazas de toros, pero entonces me dijo Luis, tienes que ir a ver a un torero. Entonces terminé siendo fan. Esa es la neta, no? En aquel entonces. Pero el chiste es que yo hacía a Alberto en Te sigo amando, que era un alcohólico. Tú no tienes idea de la cantidad de amigos que les gustaba acompañarme a la plaza de toros los domingos, porque chupábamos gratis, güey. O sea, me mandaban las, las, este, ¿cómo se llaman? Las botas. Las botas, las cervezas, y me gritaban todo en la plaza de toros. Ahí viene, güey. Era muy divertido. Estaríamos hasta la madre de pedos. Y gratis, porque me aventaban, me mandaban cervezas, me mandaban vino, este, las señoras en la calle me lloraban y me decían, ya no tomes Alberto, ¿no? Fue una etapa muy bonita de mi carrera, de mi vida. Muy difícil, porque siempre he sido alguien que la fama, este, las entrevistas, o, este, dedicarle mucho tiempo a las revistas o a fotos y a eso, como que eso en la carrera sé que es necesario, pero es lo que menos me gusta. Sí, porque eres muy profesional en tu trabajo. Tú eres, tú eres, verdad, del oficio, el trabajo, el estudio. Nunca, nunca, o sea, mucha gente dice, es que no quieres hablar de tu vida privada. No, no es que no quiero hablar de mi vida privada. Lo único que no me gusta, me gustaría, es que se hablara más de eso que de lo que, a lo que le pongo mi vida, que es mi carrera. Claro. Entonces, no me avergüenzo de quién soy, nada. Solo me gusta que la gente vea los personajes que hago. Mi vida es tan común y corriente como la de los demás. Me gusta, este, ir por mi mandado, ir al tianguis, me gusta ir a la central de Abbas. Me gusta, el actor vive de observar. No soy alguien que se excluye de eso. Me gusta meterme al metro, subirme al metrobús, este, porque ahí encuentro a los personajes. Entonces, me gusta tener una vida común y corriente, ¿me entiendes? Todo es la parte profesional que hemos visto. Y, como dices tú, de repente pueden, no conocemos poco de Juan Manuel en la vida, en la privacidad. Ya me dijiste que eres un, son muy familiares, son siete hermanos. Ahorita te vas a ir a un concierto con tus hermanos o parte de ellos, lo cual me parece algo precioso. Te vi ahorita saludar a tu sobrina, porque te llegó tu sobrina y tu hermana. Y eres como muy familiar. ¿Cómo eres, por ejemplo, para papá? ¿Quieres ser papá? ¿Quisiste ser papá? ¿Quisiste ser papá? No, cuéntame. Quise ser papá. ¿No se dio? Y a estas alturas del partido, ya estoy demasiado. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Lo quise y lo trabajé, pero no se dio. Y también hay que ser realistas y no egoístas. Cuando me doy cuenta de por qué no se dio es porque, porque si yo quería ser papá, realmente le iba a dedicar el tiempo para ser papá. Porque yo sí critico a los papás, que son papás, pero que no son papás. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, en ese sentido digo, pues la vida no me puso eso en el camino. Estoy feliz porque estoy rodeado de mi familia, tengo muchos sobrinos, que los quiero como mis hijos, o sea, independientemente. Ella creció, ella toda la carrera la hizo conmigo. Es la que pasaban, era su guardería, cuando yo estudiaba, esa niñez. Sí. De mis, ¿no? Sí, de tus tesoros de la vida, ¿con quién has crecido? Entonces, tengo que... ¿A quién has crecido? Sí, entonces, la vida me ha compensado con otras cosas. No me quedo con ganas, hago cosas por la infancia que no me gusta decirlo, pero me gusta hacerlo. Y me siento bien. Estoy en una etapa de mi vida muy de reconciliarme conmigo por las mismas cosas que me han pasado en la vida. Y entonces, al reconciliarme con la vida, al darme cuenta que lo que importa es el aquí y el ahora, han habido cosas que quise hacer y que no se hicieron, pero que eso no implica que no disfrute lo que tengo. ¿Cómo te ha ido en el amor y cómo estás hoy en el amor? En el amor me ha ido bien. He sido alguien también consciente que en el amor he sido un poco irresponsable, porque a lo mejor no he sabido equilibrar lo que hablábamos hace rato de la carrera de mi vida con mi vida personal. Y no todo el mundo aguanta eso. Y también ha sido difícil porque soy un workaholic. Y no todo el mundo aguanta eso. Y luego también te voy a decir algo. Pero la gente, yo no puedo dejar de reconocer que soy una persona exitosa. Lo soy. Y eso no a cualquiera le gusta. Exacto. No a todo mundo le gusta. Sí. Y entonces compartir eso ha sido difícil. No me quejo. He amado profundamente. Yo he tenido dos o tres relaciones muy importantes en mi vida. He vivido plenamente. He sido muy feliz. Y desgraciadamente se han acabado las relaciones. ¿Has tenido un alma gemela? O sea, que digas... No. No, no, no. Esta relación... No. No. Y no me gustaría tener un alma gemela. Me gustaría tener un complemento. ¿No? ¿Hasta hoy no se ha dado? Yo espero que se dé. Claro. ¿No? Porque yo vi a mis padres envejecer juntos y murieron. ¿Te gustaría envejecer con alguien? Sí, me encantaría. Y me encantaría. Y creo que en estos últimos años lo que he tratado de hacer es equilibrar. Ya no... Ya me doy más tiempos para mí. Para viajar, para conocer, para ir a conocer a alguien, a donde sea. ¿Sabes? Que no hacía eso porque nunca tenía tiempo. ¿No? Entonces, ¿cómo quieres que llegue la persona adecuada si estás envuelto 24 horas? Porque yo me quejo de todas las itis que me han dado, gastritis, colitis, todas las itis. Pero yo digo, pues yo me las busqué. Vivía y dormía casi en un foro. O sea, llegué a hacer, Jordi, neta, así, dos películas, una telenovela y una obra de teatro al mismo tiempo. No, no juegues. Y con un padre moribundo. Sí, 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 es una locura. Entonces, eso fue una locura. Ahorita yo me considero muy afortunado porque gozo de plena salud, pero además a mis personajes, me ha pasado, Jordi, y te lo juro, en serio. Nombraste ahorita a Irene. Con Irene hice una obra tan fuerte que se llamaba Oleana, en donde yo empecé a tener problemas de mi hígado. Y me decía el doctor, ¿qué corajes haces? ¿Por qué está tu hígado tan cargado? Y yo, ¿cuáles corajes? Yo estoy poca madre con mi vida. Era el personaje. Sí, del coraje. O sea, el cuerpo no reconoce, ¿no? El cuerpo no sabe. El cuerpo no identifica si estás actuando o si es verdad. El cuerpo lo recibe como verdad. Y por lo tanto, he tenido que luchar con varias cosas que me han pasado por los personajes y no por mí. Porque soy así de intenso. Me gustaría no serlo, pero así soy. No, no, así eres. Y así acepto. Y así les gusta mi trabajo. He sido alguien que he sido en ese sentido congruente. Así hago mi trabajo y así lo haga en la tele, así lo haga en una lectura en la calle. Como lo sea, lo hago siempre igual. Le pongo el 100 o el 200% a mi trabajo. Amo lo que hago y lo trato de hacer lo mejor posible. Esa es la enseñanza de mis padres y así la aprendí. Y lo que me gusta lo que dices es el balance, ¿no? De si queremos una pareja con la cual llegar, envejecer con alguien, con alguien con quien nos acompañemos, más que decirnos cuidarnos, sino con quien nos acompañemos. Exacto. Pues tenemos que empezar a balancear y tenemos que aprender qué cosas ya hemos hecho y dar un poco de espacio para el otro. ¿Cómo eres como pareja? Yo creo que soy una persona súper, súper alivianado. Me encanta ser una persona generosa en todos sentidos. Me gusta apapachar. Soy alguien que en la vida descubrió que los abrazos son de las cosas que más me gusta recibir y dar, ¿no? Y entonces creo que no soy una persona para nada complicada. En la vida cotidiana, como te platicaba al principio, me gusta descubrir nuevos lugares, me gusta viajar, me gusta todo tipo de comida. Puedo estar en el hotel más lujoso del mundo, pero también puedo estar en una choza a la orilla del mar, en una casa de campaña. Soy cero complicado con esas cosas. Me puedo ir a la India y andar en bicicleta. ¿Me entiendes? O sea, me gusta la vida y me gusta disfrutarla en su máxima expresión. Cuando yo viajo, yo viajo y me gusta subirme a los camiones del país. Me gusta vivir como vive la gente del lugar. Y eso me gusta las personas, las parejas, los amigos, las amigas, o las familias, los familiares. Me gusta vivir así la vida, verla desde... Porque también estoy acostumbrado a viajar a los mejores hoteles, en los mejores lugares del avión, por las películas o por los festivales a los que voy. Entonces, como que a mí nada de eso me deslumbra. Sí, es algo con lo que conoces y vives. Sí, no me impresiona. Me impresiona más un atardecer. Me impresiona más meterme a bucear y ver los... O sea, soy cero complicado y me adapto. Pero que sí te molesta, por ejemplo, una pareja. Que dices, esto sí que no me hagas, porque esto a mí sí me molesta. Pues a mí lo que me ha pasado es que las parejas que he tenido son la mayoría de la misma carrera que yo. Y que de repente se empiecen a comparar su carrera con la mía cuando no tenemos ni siquiera la misma edad. Porque a mí me gustan más jóvenes que yo. O sea, nunca he tenido una pareja que sea de mi edad. O más grande. O más grande, exactamente. Entonces, lo que empiezo a ver es... Ya no me los voy a buscar así, porque el pedo es que tengo una carrera muy sólida que sea hecho por lo privilegiado que soy. Y por el trabajo, y por el talento, por lo que quieras, ¿no? Y como amigo, ¿cómo eres? Pues trato de ser alguien... Creo que a veces soy muy pasado de lanza, porque no me gusta dar rodeos. Amo tanto a las personas que no puedo darles el avión. Me cuesta mucho trabajo. Dices lo que crees. Digo lo que creo. Y luego se me enojan y se me sienten. Y ahí estoy pidiendo perdón. Pero creo que me gusta ser así, porque me gusta que sean así conmigo. Pero soy muy... Una persona, creo, muy generosa con los amigos. Y tengo un defecto muy grande. Es mentira que uno da sin esperar nada a cambio. Y entonces me he llevado desilusiones muy grandes. Dolorosas, porque uno se enamora de sus amigos, ¿no? Si son tus amigos y amigas en general, algo tienen de lo que te gusta de esas personas, que te gusta estar al lado de esas personas. Y con lo que no puedo es cuando la lealtad se rompe. No puedo. Y ahí me ha costado mucho trabajo a lo largo de la vida, tener que romper con gente que quiero mucho, pero que ya los caminos se fueron hacia otro lado. Y en esta carrera es más doloroso. Porque tú los ves cuando empiezan de una forma y cuando se empiezan a transformar. He visto gente que se ha vuelto un monstruo. Que se vuelve gente fea. Ahorita que me decías que no soportas la deslealtad, ¿sientes que algo en tu vida o alguien en tu vida o alguna situación en tu vida te marcó muy fuerte con la deslealtad? Yo creo que sí. A lo mejor ahorita no lo identifico claramente. Seguramente me voy a ir con tu pregunta. Porque me llama la atención que sea tan importante para mí. Igual a mí. Es muy importante. Desde la primaria, creo. Obvio, hubo mis amistades de la infancia que perdí cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos y que nos escribíamos. Y luego cuando regresé ya no fue lo mismo. Pero creo que las lealtades se dieron más en mi adolescencia. Y sí, yo antes de ser actor, yo estuve en un grupo como menudo. Ah, es cierto. Que se llamaba Amigos. Y allí hubo unas amistades tan profundas que se rompieron cuando se rompió... Bueno, se rompieron para mí porque... Porque nos dejamos de ver. Pero para mí esas fueron de las primeras lealtades que se rompieron y que hasta hoy me duelen porque la distancia ha hecho que no nos juntemos. Pero por otro lado también el darme cuenta que ya no tenemos nada en común. Claro. ¿No? Y que las cosas... Que cuando tú abriste tu casa, tu corazón, a tu familia con esas personas así que de repente desaparecieron, fueron para mí como tan importantes como la lealtad. ¿No?